En Pagos de Salabina En Pagos de Salabina he conocido a este viejo Con esa cara marchita por los veranos de fuego En Pagos de Salabina he conocido a este viejo Le decían Don Toledo era cantor y bombisto Con el vino de la noche recorría sus caminos Le decían Don Toledo era cantor y bombisto Ya no supe de tu vida el tiempo me llevó lejos Pero siempre estás presente mi viejo amigo Toledo Ya no supe de tu vida el tiempo me llevó lejos La pucha amigo Toledo Santiago te está extrañando Porque la muerte que llega seguro que te ha llevado La pucha amigo Toledo Santiago te está extrañando La chacarera nació en un pueblo de Santiago Dicen que fue en Salabina en que yo a me lo contaron La chacarera nació en un pueblo de Santiago Que fuerte suena tu bombo y tu voz medio gastada Siempre estará un violinisto y una guitarra apretada Que fuerte suena tu bombo y tu voz medio gastada Cerca de la medianoche los paisanos te pedían Cántate unas chacareras de nuestra raza querida Cerca de la medianoche los paisanos te pedían La pucha amigo Toledo La pucha amigo Toledo Santiago te está extrañando Porque la muerte que llega seguro que te ha llevado La pucha amigo Toledo Santiago te está extrañando